Marbella quiere que la Junta la reconozca como gran ciudad turística y optar así a la nueva línea de financiación que ha puesto en marcha el Gobierno andaluz para los municipios de más de 100.000 habitantes. El objetivo es invertir 5 millones de euros a través de cofinanciación al 50%. Tras meses de trabajo, el Ayuntamiento y la Diputación de Málaga han firmado un acuerdo para plasmar este plan de modernización sostenible. La ciudad apostará por medidas contra la desestacionalización, por su entorno natural y sobre todo por la innovación. Fondos para dotar a nuestra ciudad de los mecanismos, de las herramientas necesarias que nos hagan ser virtualmente una ciudad atractiva dentro de lo que es la información turística. Queremos transformar la información turística, queremos que nuestras oficinas de turismo sean oficinas virtuales, queremos eliminar algunos de los conceptos que han quedado en estos escasos meses obsoletos y queremos precisamente que la innovación que se apuesta por la modernidad sea el eje central de todas las líneas que vamos a marcar dentro de ese plan de gran ciudad turística. La intención es poder presentar el plan a la Junta el próximo mes de julio, obtener una respuesta positiva en otoño y comenzar las actuaciones ya en 2021. Pero además Marbella recibirá tres millones y medio de euros incondicionales de la Diputación dentro del Plan Málaga que ha aprobado la institución para la reactivación económica y social de la provincia. El presidente del Ente se ha mostrado muy optimista con la evolución que el turismo está teniendo en la zona. La recuperación de la principal industria de la provincia, que es la turística, va a tener una recuperación muy rápida porque estamos haciendo los deberes, tenemos un producto de gran calidad y sobre todo lo que es la seguridad, la seguridad sanitaria, esa impresión que tiene que tener el que va a venir a visitarnos, estamos trabajando plenamente en todos los recursos turísticos que tenemos en la provincia y por supuesto la ciudad de Marbella. El presidente de la Diputación ha insistido en que Marbella con 60.000 plazas arregladas y la mayor oferta de hoteles de cinco estrellas de la provincia es una bandera en calidad y progreso dentro de la marca Costa del Sol.